Sobran nuestros pies, y de ahí no curan mi poder Si no puedo encontrar pensada vez Oh, por todo este barco señales en el agua Y como un día se me va a hacer Pero no comprendes el truco y se pierde en el aire Se pierde en el aire Se pierde en el aire Ya, 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 ya. Y por hacer un reloj bien, es como alimento Que me queda en el alma de pie, si no hay acuerdos Una mañana ya me levanto sobre tu cuerpo En el oficio del amanecer, se levantan las estrellas y el sol Cuando ves mi sueño, mujer, y tu amor me cubre la piel Es como alimento, que me queda en el alma de pie, si no hay acuerdos Mi corazón se vio con la verdad, no quiero querer Ya no queda, se mi piel, y si pasamos yo tiempo mamá Si tu amor me aburrido, no voy Si tu amor me cubre la piel, es como alimento Que me queda en el alma de pie, si no hay acuerdos Que me queda en el alma de pie Si tu amor me cubre la piel, es como alimento Laiciones que te hispes, que mepic 는 Te quito, que me gustaba di還有 que nunca ¡Nos estrellas hay acuerdos! Ya no queda, se va a quem Miavor me cubre la piel, en el alma de pie Sin tu amor yo muero Sin tu amor yo muero Esa limón que viene a mi amor Sin tu amor yo muero 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 ¡Gracias!